Y muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, ¿vale? Hoy estamos aquí para grabar nuestro test 2 barra 48, ojo a esto, versión mejorada. Igual que el último vídeo que subí, que es el 1, versión mejorada, pues ahora vamos a hacer el 2, versión mejorada, con mejor calidad de imagen, mejor calidad de sonido y preguntas mejor explicadas, ¿vale? Ya estamos aquí en la pregunta número 1, así que sin más rollos, vamos a empezar a darle caña. Empezamos. 1. ¿Las autorizaciones CMT se expiden en número limitado? ¿Vale? Es una pregunta. Y la respuesta correcta es la B. Sí, las de carga general, ¿vale? Y para que veáis que vamos a empezar fuerte este test, yo aquí tengo preparadas unas preguntas, ¿vale? Preguntas, perdón, mis capturas de pantalla, ¿vale? Y aquí, hablando de las autorizaciones CMT, pues como podéis ver, aquí las hay de dos clases, ¿vale? Las tenemos de carga general, que es a lo que se refiere nuestra pregunta, y luego los tenemos de carga específica, ¿vale? Que son para mudanzas, ¿vale? Vamos a ver las de carga general, que son que autoriza al transportista que se consigna en la misma para realizar en el plazo estipulado transportes de mercancías por carretera entre dos puntos de carga y de descarga, situados en dos estados miembros del IITF diferentes, ¿vale? Estas autorizaciones están sometidas a contingente, por lo que se expiden en número limitado, ¿vale? Y podrán ser anuales, de color verde, válidas por un año, 1 de enero al 31 de diciembre, y de corta duración, válidas por 30 días, de color amarillo y marcas como autorizaciones de corta duración, ¿vale? Y aquí, como podéis ver, tenemos los ejemplos, ¿vale? Que esta sería la de un año y esta de aquí sería la de 30 días. Y ya que estamos aquí y yo he sacado esta captura de pantalla entera, las tenemos también específicas para mudanzas, ¿vale? Estas son para las empresas que se dedican a las mudanzas, ¿vale? De novedad, denominada mudanzas CMT, que autoriza al transportista que en ella se designa y por el periodo indicado para realizar mudanzas internacionales en las relaciones de tráfico entre los estados miembros de la IITF, ¿vale? Estas autorizaciones, a diferencia de las de carga general, no están sometidas a contingente, por lo que no se expiden en número limitado, ¿vale? Y aquí una pequeña observación, ¿vale? Que ya que ha entrado aquí en la captura de pantalla. Las autorizaciones CMT se expiden según criterios nacionales a empresas de transportes por carretera debidamente autorizadas para operar por la autoridad competente del país en el que están establecidas, ¿vale? Pues aquí, como hemos dicho, hemos empezado fuerte, ¿vale? Justo con la primera pregunta explicada. Bien, dos. En el caso de un transporte efectuado al ámparo de una autorización CMT, ¿qué documento relativo a dicha autorización se habrá de llevar a bordo del vehículo? ¿Vale? Y aquí es la C, el original de la autorización CMT. O sea, no vale una copia, ¿vale? Tiene que ser el original. Tres. El capital de una sociedad de responsabilidad limitada se encuentra dividido en... ¿Vale? Aquí es la A, participaciones, ¿vale? Cuatro, las autorizaciones bilaterales de transporte internacional de mercancías denominadas de cooperación son válidas para... Aquí es la C, efectuar los servicios resultantes de acuerdos de colaboración suscritos entre empresas de transporte de dos países firmantes, ¿vale? ¿Por qué insistí yo aquí en dos, vale? Cuando vais a escuchar bilaterales, ¿vale? Bi, ¿vale? Que son bi, que significa dos, ¿vale? Si fuera una, eran... Pues sería unilateral, ¿vale? Pero aquí son bi, que son dos bilaterales, ¿vale? Pues eso automáticamente ya sabemos que nos está hablando de dos cosas, ¿vale? En este caso, dos países. Cinco. ¿Hasta cuándo estarán bajo vigilancia aduanera las mercancías no pertenecientes a la Unión que son introducidas en el territorio aduanero de la Unión Europea? ¿Vale? Y aquí es la D, ¿vale? Y la D nos dice que la B y C son correctas, ¿vale? Vamos a ver. B, hasta que cambie su estatuto aduanero. Y la C, hasta que salgan del territorio aduanero de la Unión, ¿vale? Por lo cual, nuestra respuesta correcta es la D. Seis. Las mercancías que viajan en el régimen TIR deben ir acompañadas de... ¿Vale? Pues la C. Un cuaderno que sirve como documento de control a las diferentes aduanas, ¿vale? O sea, si vamos a pasar por tres aduanas, pues en las tres tenemos que presentar dicho documento. Siete. ¿Cuál es el número mínimo de vehículos requerido para obtener autorización de transporte privado complementario de mercancías? ¿Vale? Esto es muy fácil. Uno, ¿vale? O sea, al tener un vehículo ya podemos hacer la solicitud para obtener dicha autorización, ¿vale? Dependiendo del caso. Ocho. ¿Qué se debe calcular para poder realizar un transporte de mercancías? ¿Vale? Pues la C. La cantidad de mercancías que se puede... Que se pueden transportar. Nueve. Por cada cambio de marcha realizado por el conductor de un camión en una pendiente ascendente se pierde un determinado porcentaje de... ¿Vale? Pues la C. Velocidad. ¿Vale? O sea, por cada cambio de marcha ya se pierde velocidad, ¿vale? Aunque sean automáticos. ¿Vale? Yo os lo puedo confirmar que aunque sea automático, que el cambio es más listo, es más rápido que un manual, también se pierde velocidad. Diez. ¿Cuál de los siguientes efectos es típico de una sobrecarga en el eje trasero del vehículo? ¿Vale? Pues la B. Los esfuerzos excesivos para la suspensión trasera. Once. ¿Por qué causas puede ordenar la administración la prohibición total o parcial de acceso a partes de una vía? ¿Vale? Pues la C. Por razones de seguridad o fluidez de la circulación. Doce. ¿Cuál de las siguientes se considera mercancía de la Unión a efectos aduaneros? ¿Vale? Pues aquí nos pone que son todas correctas, ¿vale? O sea, es la D. Pero los vamos a ver. A. La obtenida totalmente en el territorio aduanero de la Unión sin agregación de mercancías importadas. B. La importada de territorios que no forman parte del territorio aduanero de la Unión y que haya sido despachada a libre práctica. Y la C. La obtenida en el territorio aduanero de la Unión Europea a partir de las mencionadas en los apartados anteriores. ¿Vale? Pues la A. Están exentos de autorización en caso de ayudas urgentes. O sea, solo si son urgentes no habrá falta una autorización. Si es un transporte normal y corriente o un reparto de todos los días de medicamentos, pues en ese caso sí hará falta la autorización. ¿Vale? Catorce. ¿Cuáles son las funciones propias de un administrativo en una empresa de transporte de mercancías por carretera? ¿Vale? Y aquí lo tenemos fácil. La B. Realizar operaciones ordinarias de contabilidad. ¿Vale? Los administrativos. ¿Vale? Vamos a detallar un poco esto porque siempre lo hago y me gusta... La verdad que me gusta explicar este tipo de preguntas. ¿Vale? Vamos a ver. La A. Distribuir las órdenes de ruta. ¿Vale? Esta es cosa del jefe de tráfico. ¿Vale? O sea, la persona que el conductor. ¿Vale? En mi caso yo o vosotros como conductores. Pues con esa persona os tenéis que comunicar en cada momento sobre el transporte. Sobre las cargas, las descargas. Si hay un retraso o algo. Pues tú no vas a llamar al jefe. ¿Vale? Estamos hablando de empresas grandes. ¿Vale? Que tengan este tipo de personal. Dentro. ¿Vale? Pues en este caso sería el jefe de tráfico. ¿Vale? La B. Que es nuestra respuesta correcta. Hemos visto que son operaciones de contabilidad. ¿Vale? Las secretarios, secretarias que se ocupan de las nóminas y de todo el rollo del papeleo de la oficina. ¿Vale? Aquí tenemos la C. Decidir la renovación y ampliación de flota de vehículos y la forma de su financiación. ¿Vale? Pues esto como podéis ver es una decisión bastante importante. ¿Y quién lo va a hacer? Pues el jefe. ¿Vale? En otros casos, en otras preguntas está denominado pues con el nombre de gerente. ¿Vale? Gerente o jefe. Es lo mismo. ¿Vale? Es el jefe de la empresa el que va a decidir estas cosas. ¿Vale? Y luego tenemos la de vigilar el funcionamiento correcto del vehículo. Pues esto de quién es. Pues es claramente nuestra cosa. Como conductores nosotros nos tenemos que encargar del correcto funcionamiento del vehículo. Aunque sea una cosa que no lo podamos arreglar. Pero tenemos que estar pendiente para avisar al jefe o al taller o bueno dependiendo de cada empresa como hacen sus cosas. Pues para avisar de una avería o de cualquier cosa. ¿Vale? Si es una cosa que nosotros lo podamos hacer. Pues ¿por qué no? ¿Vale? Mira a mí el otro día me estaba fallando una bombilla del intermitente en el DAF. ¿Vale? Y como siempre tenemos recambios en el camión. Pues me paré en una área de servicio y me puse y cambié la bombilla. ¿Vale? Es una cosa que lo puede hacer cualquiera. Pero si es cosa de mecánica que tenéis que ir al taller. Pues basta con estar pendientes y avisar sobre estas cosas. ¿Vale? 15. ¿Qué transportes de mercancías peligrosas pueden circular fuera de la RIMP si cuentan con una autorización especial? ¿Vale? Pues la C. Los de pirotécnica. ¿Vale? 16. En un contrato de transporte de mercancías peligrosas sujeto al convenio CMR. ¿Vale? Pues la A. El remitente debe informar de la naturaleza exacta del peligro pudiendo el transportista en caso contrario descargarlas y destruirlas en cualquier momento y lugar. ¿Vale? 17. ¿Cómo se llama también al transporte de mercancías por cuenta propia que realiza una empresa cuya actividad principal no es la de transporte? ¿Vale? Pues en este caso es la C. Transporte privado complementario. ¿Vale? O sea, cualquier empresa que no se dedique al transporte pero tiene que hacer un transporte. ¿Vale? Esto puede sonar un poco líos. ¿Vale? Es transporte privado complementario. O nosotros mismos, si tenemos que hacer, yo que sé, llevar un sofá de un punto A a un punto B pero no somos una empresa de transporte, pues es un transporte privado complementario porque es para mí. ¿Vale? Es para ti personal. ¿Vale? La C. ¿Vale? 18. La forma en que la inclinación del terreno afecta al movimiento del vehículo depende del grado de la pendiente y... ¿Vale? Pues la A. De la masa total del camión. ¿Vale? 19. Cuando la curva permite que el camión circule apoyado durante un gran recorrido se habla de... ¿Vale? Pues la A. Apoyos largos. ¿Vale? Y hemos hablado muchas veces de los apoyos. ¿Vale? Y claro, no podía yo dejar esta pregunta que pase así sin explicarla pues también aquí con la definición correcta y los tipos de apoyo que hay. ¿Vale? Pero ya que tenemos esta captura de pantalla vamos a leer todo. ¿Vale? A igualdad de fuerza lateral, un camión alto se inclina más que uno normal porque su centro de gravedad está más lejos del eje de balanceo. ¿Vale? Se produce apoyo cuando acaba el balanceo generando en la carrusería al tomar una curva y se estabiliza la velocidad con el radio de la calzada. El apoyo es por tanto una fase por la que pasa el vehículo al tomar una curva. ¿Vale? Esto sería la definición. Y aquí tenemos pues varios tipos de apoyo. Términos relacionados con el apoyo. Y tenemos apoyo largo. Cuando la curva permite que el camión circule apoyado durante un gran recorrido. O sea, una curva de gran radio. O sea, una curva que es bastante larga, digamos. ¿Vale? En distancia, digamos. Pues aquí, ahí es un apoyo largo. Pero el mejor ejemplo que a mí me gusta dar es en una rotonda. Si tú vas en una rotonda y tienes que coger la cuarta salida, por ejemplo. Pues vas a ir apoyando un largo recorrido. ¿Vale? Va a ser un apoyo largo. Luego, apoyo fuerte. La inclinación que alcanza el camión es la máxima posible o cercana a la máxima. ¿Vale? Pues aquí ya estamos un poco tirando de la cuerda. O sea, vamos muy muy apoyados. Imaginaros en este caso, si tiramos más del volante, podríamos hasta volcar incluso. ¿Vale? Luego, cambio de apoyo. El apoyo pasa sucesivamente de las ruedas de un lado a las del otro al trazar curvas sucesivas con sentido de giro inverso como en las glorietas. ¿Vale? Pues el mismo ejemplo. Digamos que entramos en la rotonda, vamos apoyando un gran recorrido a la derecha. ¿Vale? Porque cuando hacemos una rotonda, el apoyo va a ser en la parte derecha. Imaginaros que vamos hasta la tercera salida. ¿Vale? Cuando hemos llegado a la tercera salida y ya giramos de volante a la derecha, pues ahí tenemos un cambio de apoyo. ¿Vale? Porque el peso va a pasar de las ruedas de la derecha a las de la izquierda. ¿Vale? Y pues ahí ya tenemos el denominado cambio de apoyo. ¿Vale? Y luego, cuando el intervalo entre girar la dirección y el apoyo es grande, se dice que es que un camión tarda en apoyarse. ¿Vale? Y con esto ya tendríamos explicado lo que son los tipos de apoyo y también hemos explicado cómo funciona. Veinte. Según el acuerdo ATP, ¿qué es un vehículo identificado con las letras IR? ¿Vale? Pues muy, muy fácil. ¿Vale? Tenemos aquí la B, isotermo reforzado. ¿Vale? Veintiuno. En el caso de un transporte efectuado en el régimen de tránsito en la Unión, en el que la garantía se presta mediante títulos emitidos por un fiador autorizado, ¿cuántos títulos son necesarios en cada operación? ¿Vale? Pues aquí es la D, el número correspondiente al múltiplo de 10.000 euros que se necesite para cubrir totalmente las obligaciones aduaneras. ¿Vale? Veintidós. ¿Qué emplean para su funcionamiento los embragues hidráulicos? ¿Vale? Ojo a esto. Hidráulicos. ¿Vale? Aquí es la B, un fluido generalmente aceite. ¿Vale? Mucho ojo con esto. Cuando es hidráulico, ¿vale? Estamos hablando de líquidos, aceites en general. Y luego si hablamos de... Joder. Los del aire. Ahora no me sale el nombre. Neumático. ¿Vale? Neumático es cuando hablamos de sistemas que funcionan basadas en el aire. ¿Vale? Espero que lo hayáis explicado bien. Pero muy importante que os quedáis con esto. Hidráulico, aceites y neumáticos, aire. Punto. No hay más. ¿Vale? Veintitrés. ¿A quién corresponde realizar la carga de las mercancías en el vehículo? Así como su posterior descarga. ¿Vale? Pues aquí es la D. Al cargador y al destinatario respectivamente, salvo en los servicios de paquetería y similares en lo que estas operaciones serán asumidas por escrito por el transportista. ¿Vale? Veinticuatro. ¿Qué fuerza tiene que estar dentro del círculo de CAM para que el camión pueda ser dirigido sin problemas? ¿Vale? Pues aquí es la B. La fuerza de guiado lateral. ¿Vale? Siempre hemos hablado del círculo de CAM y siempre, pues hemos dicho que es una representación de una rueda, pues en movimiento. Y aquí tenemos nuestro círculo de CAM. ¿Vale? Aquí es la representación, bueno, es una física, ¿vale? Es una representación física. No soy muy bueno en la física, nunca me han gustado las matemáticas, pero esto yo lo que os podría explicar porque es lo que viene en el libro. ¿Vale? Y vamos a verlo. El círculo de CAM. La rueda está sometida a una fuerza longitudinal en base a las aceleraciones y deceleraciones del camión, a una fuerza lateral o centrífuga al tomar una curva y a una fuerza vertical debido al propio peso del vehículo y la transferencia de masa originada por la aceleración o deceleración. ¿Vale? Según el círculo de CAM, si aumenta la fuerza de frenado en curva, la fuerza de guiado lateral disminuye y el camión pierde estabilidad. Asimismo, cuando la fuerza total equivale a la fuerza de frenado, la rueda se bloquea y no es posible controlar la dirección del camión debido a la falta de fuerza de guiado lateral. Por el contrario, si disminuye la fuerza de frenado en curva, la fuerza de guiado lateral aumenta y el camión gana estabilidad. Cuando el suelo está mojado, el deslizamiento aparece antes debido a que el neumático no es capaz de evacuar todo el agua que se encuentre y pierde contacto con el suelo. ¿Vale? Dentro del círculo de CAM, el camión puede dirigirse sin problema. ¿Vale? Sin embargo, cuando la resultante de las fuerzas representadas está fuera del círculo, la rueda pierde adherencia y la dirección del camión se hace incontrolable. Esto sucede porque la rueda solo tiene una determinada cantidad de tracción disponible en base a su adherencia y además de acelerar, necesita girar, tiende a subvirar. Joder, no sé cómo lo he leído, pero es que... ¿Vale? Madre mía, ¿cómo está eso? Pero en resumen, siempre y cuando la rueda no se salga de sus límites, ¿vale? Pues el camión se puede conducir y va a tener adherencia y de todo sin problemas. Pues en el momento que nosotros nos pasamos de la raya, ¿vale? Por decirlo así, pues es ahí donde entran todo esto, estos tipos de... Todo esto lo que nos explica aquí, que vamos, que tampoco yo lo entiendo muchísimo. Pero es una cosa que sale muchísimo en el CAP y, pues, ¿por qué no explicarlo lo mejor que pueda? 25. ¿Puede una empresa ya autorizada para transporte público de mercancías ampliar el número de vehículos adscritos a su autorización de transporte? ¿Vale? Pues aquí es la C. Puede si la capacidad financiera de la empresa es suficiente en relación con el número de vehículos resultante de la nueva adquisición. ¿Vale? 26. ¿A un motorista accidentado se le debe quitar el casco? Hombre. B. Nunca ni permitir a otros que lo hagan. ¿Vale? Porque podríamos dañarle más la columna o la columna, ¿vale? No, no hay más. 27. ¿Para que el motor entregue una cierta potencia puede haber varias combinaciones posibles de velocidades y posiciones del acelerador o existe solo una combinación posible? ¿Vale? Pues aquí es la C. Para que un motor entregue una cierta potencia, existen varias combinaciones en la caja de velocidades y posiciones del pedal del acelerador, aunque con diferentes consumos cada una de ellas. ¿Vale? 28. ¿Cuando se agota la capacidad de almacenamiento en la memoria del tacógrafo digital, qué ocurre con los datos más antiguos? 29. ¿Vale? Pues la C. Se sustituyen por otros nuevos. ¿Vale? O en otra palabra, se suscriben. ¿Vale? O sea que los datos nuevos, pues van a restituir los antiguos. Y esto de lo que se suscriben, ¿vale? Eso lo hemos... Bueno, yo lo aprendí en la clase del CAP. 29. ¿Los vehículos que realizan transporte de mercancías exentos del uso del tacógrafo, están obligados a realizar las revisiones periódicas de dicho aparato en algún caso? ¿Vale? Y aquí es la A. Si todos los que estén obligados a llevar limitador de velocidad, si este aparato recibe la señal de velocidad del tacógrafo. ¿Vale? Que imaginaos que estemos dentro de un recinto, no estamos obligados a utilizar el tacógrafo, pero el tacógrafo recibe señal de velocidad, ¿vale? De las ruedas, ¿vale? De las ruedas, pues sí que tenemos que pasar las revisiones que son cada dos años. ¿Vale? 30. ¿Qué factor influye en el consumo de carburante? ¿Vale? Pues aquí es la D. Un adecuado mantenimiento del vehículo. 31. ¿Qué característica no influye a la hora de determinar en el cuenta de evoluciones de un automóvil la zona de menor consumo? ¿Vale? Aquí es la B. El tipo de ralentizador que posea. ¿Vale? Esto no tiene nada que ver con los consumos, así que en este caso es nuestra respuesta correcta. 32. ¿Qué son los accidentes con forma no traumática? ¿Vale? Pues la C. Son las enfermedades con comienzo o recrudecimiento repentino. 33. Tras la evacuación de un autobús, ¿a qué distancia es aconsejable que se lleve a los pasajeros para evitar riesgos? ¿Vale? Pues la A. Al menos 200 metros. ¿Vale? 34. Si se conduce a un vehículo pesado y con el motor funcionando a la temperatura adecuada, se debe saber que el consumo de carburante depende, entre otros factores, ¿vale? Pues la B. Del perfil de la carretera. ¿Vale? 35. ¿Con qué elemento de seguridad activa del vehículo está relacionado el TCS? Traction Control System. ¿Vale? Y aquí es la B. Con la dirección. ¿Vale? Creo que por aquí también tenía una captura de pantalla preparada. ¿Vale? Eso es. Y además es del libro. 35. Los sistemas de control de tracción TCS, ¿vale? Traction Control System o ASR, Automatic Stability Control, ¿vale? Esto es según el fabricante. En algunos casos se llama TCS o en algunos casos, dependiendo del fabricante, se llama ASR. ¿Vale? Son sistemas que evitan la pérdida de tracción de las ruedas propulsoras cuando no consiguen transmitir al suelo toda la potencia del motor. Para su funcionamiento comparten parte de la electrónica del ABS, como los sensores de las ruedas y el calculador, de forma que comparan el giro de las ruedas motrices con las que no lo son, pudiendo actuar sobre el motor y las ruedas motrices según se detalla a continuación. ¿Vale? Aquí tenemos dos ejemplos. Cuando las dos ruedas motrices se embalan, reduce la potencia del motor. ¿Vale? O sea, si las ruedas ya se embalan, pues automáticamente el motor ya no da más potencia, pues para que se pueda controlar el vehículo. Y luego el siguiente ejemplo, cuando solo es una rueda motriz la que adquiere una excesiva velocidad sobre otra, actúa frenándola para evitar que la otra rueda motriz deje de girar por la acción diferencial. ¿Vale? Y la otra en el que está seco. ¿Vale? Pues la rueda que va sobre el suelo húmedo, pues va a tener más tendencia de derrapar. ¿Vale? O sea, de embalarse. O nieve, por ejemplo. ¿Vale? Y luego, el conductor dispone de una tecla que permite su desconexión temporal, ya que en determinadas situaciones no se debe utilizar. Por ejemplo, cuando se están utilizando cadenas para nieve. ¿Vale? O sea, cuando utilizamos cadenas para nieve, pues estos sistemas mejor desactivarlos porque si no se vuelven locos. El sistema TCS ofrece condiciones de estabilidad y control de dirección sobre superficies deslizantes, accionando los frenos o ajustando el par motor o combinando las dos acciones. También permite arrancar con más seguridad en condiciones de baja adherencia. Barro, por ejemplo. ¿Vale? Bajo, barro, 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 pam. Vale. Seguimos. 36. ¿Para qué conductores no es necesario el certificado de aptitud profesional CAP? ¿Vale? Y aquí tenemos la C. Para los conductores de vehículos utilizados para realizar transporte privado particular de viajeros o mercancías. 37. ¿Los autobuses que trasladan viajeros dentro de un aeropuerto están? ¿Vale? Pues la C. Exento del uso del tacógrafo siempre que no salgan de las instalaciones del aeropuerto. ¿Vale? ¿Por qué están exentos? Porque no se van a pasar casi nunca del radio ese de 100 kilómetros que siempre nos están hablando muchísimo por algunas preguntas por ahí. ¿Vale? Igual que las granjas. ¿Vale? Las máquinas que recolectan la leche y eso. Si están dentro del radio ese de 100 kilómetros no se salen nunca. Pues no tienen que... no están obligados a utilizar el tacógrafo. ¿Vale? Pero como nos dice aquí. Siempre que no salgan de las instalaciones. Pues si en algún caso tiene que salir este autobús o ese camión. Da igual que dentro de los aeropuertos hay autobuses, camiones y de todo. Pues ya cuando hemos salido de ese recinto. Pues ahí sí que tenemos que utilizar tacógrafo. 38. ¿Qué circunstancia de la siguiente no será motivo de inmovilización de un vehículo en una inspección de transporte en carretera? ¿Vale? Pues aquí es la A. La falta de uniformidad del conductor. ¿Vale? Este no es un motivo para inmovilizar el vehículo. 39. ¿La elección de la relación de marchas correcta durante la conducción depende, entre otras circunstancias? ¿Vale? Pues aquí es la A. De si el vehículo circula cargado o no. ¿Vale? O sea... De que vayamos con carga o no. De eso depende. 40. ¿En la secuencia de un accidente, en qué fase las personas implicadas con capacidad de decisión reaccionan ante el estímulo exterior y pueden realizar alguna actuación tendente a evitar el accidente? ¿Vale? Pues aquí es la C. En la fase de decisión. ¿Vale? 41. ¿Cuáles suelen ser los accidentes más frecuentes que afectan a los trabajadores de empresas de transporte? 42. ¿Vale? Pues aquí es la D. ¿Vale? La D pone que son todas. Vamos a verlas. A. Atropellos por vehículos y maquinaria auxiliar. B. Golpes de herramientas y otros objetos. Y la C. Exposición a vibraciones continuas. Por lo cual, la D es la respuesta correcta, como que todas son... Bueno, todas las que acabo de leer son correctas. O sea, la A, B y C. 42. ¿El transportista que incumpla la obligación de comprobar la validez y vigencia de pasaportes, títulos de viaje o visados será sancionado con una multa de... La A. De 5.000 a 10.000 euros por cada viajero transportado. O sea, fíjate, ¿eh? Si no haces bien tu trabajo, pues te puede sancionar... Te puede dar una multa tan grande como el número de viajeros que estás transportando. 43. ¿El consumo de alcohol puede provocar alteración en el tiempo de reacción y en la atención? ¿Vale? Pues la D. Es que sí. ¿Vale? Una respuesta fácil y simple. 44. ¿Qué resistencias intervienen en el movimiento de los vehículos? 45. ¿Vale? Ojo un poco aquí porque esta pregunta es un poco trampa. Y vais a ver alguna pregunta más, pero un poco más adelante. ¿Vale? Porque es la misma cosa, pero las cambian un poco. Pero quiero que seáis un poco atentos a esto. Aquí la respuesta correcta es la B. La resistencia a la pendiente y la resistencia a la rodadura. Pero también es la resistencia aerodinámica, que ya sabemos que son tres. ¿Vale? Las resistencias que intervienen en los movimientos de los vehículos son tres. Son a la pendiente, a la rodadura y a la aerodinámica. Pero, ¿por qué digo que seáis un poco atentos? Aquí nos pone también únicamente. O sea, cuando tenéis este tipo de cosas que pone únicamente o solamente o no sé qué. ¿Vale? Aquí ya os podéis preguntar un poco. O sea, ya es un poco raro. Pero aquí pone A, la resistencia aerodinámica únicamente. Pero no es únicamente porque son tres. ¿Vale? Lo cual es la B. Porque en la B ya son dos y las dos son correctas. Si os fijáis aquí, pone la resistencia a la pendiente y a la caja de cambios. A la caja de cambios nunca. Luego, la resistencia de los elementos móviles del motor. Ni caso. ¿Vale? O sea, las únicas, únicas resistencias que intervienen en los movimientos de los motores, de los vehículos, perdón. Pendiente, rodadura y aerodinámica. Pero en este caso, en la B son donde tenemos dos de ellas. O sea, la respuesta correcta es la B. Pero, repito, ojo a esto. ¿Vale? Aunque esto sea también correcto. Resistencia aerodinámica. Pero nos pone únicamente. Este únicamente, pues aquí nos sobra. 45, el número de revoluciones por minuto del motor es un factor que afecta al consumo de carburante de un automóvil. ¿Cómo puede el conductor influir en él? ¿Vale? Pues aquí es la C. Haciendo un uso adecuado del cambio de velocidades. 46, la no presentación a los agentes de control de todos los discos utilizados por un conductor en los 28 días anteriores supone cometer alguna infracción. Y es la A. Sí, una muy grave. 47, según la Reglementación Social Europea, los periodos de descanso semanal que empiezan en una semana y terminan en la siguiente pueden computarse. Vale, pues la D. En cualquiera de ellas, pero no en ambas. ¿Vale? 48, ¿en qué consiste la tetraplegia? Vaya nombre más interesante. ¿Vale? Pues aquí es la C. En la pérdida de las funciones motoras en todas las extremidades y el tronco. ¿Vale? Y aquí vamos a nuestras capturas de pantalla. Que si os acordáis, ¿vale? Los que habéis visto los vídeos anteriores, las del año pasado ya. Pues nosotros hemos sacado, bueno, yo he sacado aquí, pues también la paraplegia y también la tetraplegia. ¿Vale? Porque son dos denominaciones, dos nombraciones del CAP que aparecen mucho. Son dos enfermedades. ¿Vale? Es que tenemos que tener conocimiento sobre ellas. Porque hay mucho, sobre todo cuando estudiáis el CAP, hay muchísimas preguntas sobre estas dos enfermedades. ¿Vale? En nuestro caso es la tetraplegia, ¿vale? Y aquí tenemos la definición. La tetraplegia, también conocida como cuadriplegia, es una condición médica en la que existe la pérdida total o parcial de la función motora y o sensorial en todas las extremidades. Es decir, tanto en las extremidades superiores como en las inferiores. Esta condición se debe a una lesión o daño en la médula espinal y la pérdida de función afecta a todo el cuerpo por debajo del nivel de la lesión. Las personas con tetraplegia pueden experimentar limitaciones significativas en la movilidad y la sensibilidad en las cuatro extremidades, así como en otras funciones corporales, dependiendo de la ubicación y gravedad de la lesión en la médula espinal. ¿Vale? Porque en el libro no sé si viene así o eso lo saqué de internet, ¿vale? Y luego tenemos la paraplegia que no es nuestra pregunta, pero a mí me gusta siempre, me gusta, me gusta siempre daros un pequeño truco porque os vais a hacer muchísimo lío con estas preguntas, ¿vale? Pero para eso vamos a nuestra pregunta, ¿para qué? ¿En qué consiste la tetraplegia? ¿Vale? Es la pérdida de las funciones motoras en todas las extremidades y el tronco, ¿vale? O sea, cuando nos pregunta qué es la tetraplegia, iros a la T, ¿vale? Tetraplegia os va a poner extremidades y el tronco, ¿vale? Tetraplegia y el tronco. En el caso de paraplegia, ya no va a poner eso, solo os va a poner en todas las extremidades inferiores. Mira, es esto, en la pérdida de movilidad de las extremidades inferiores, ¿vale? Pues cuando esta variante es la correcta, os va a preguntar sobre la paraplegia, ¿vale? En este caso, como es tetraplegia, es en todas las extremidades y el tronco, ¿vale? Quedaros con eso. Cuando nos están hablando de tetraplegia, os va a poner lo del tronco también. Cuando no, solo va a poner esto. Extremidades inferiores, cuando hablan de paraplegia. Es un poco lioso, pero haciendo los test y repitiéndolos, ya veréis cómo os va a entrar a la cabecita. 49. El consumo de carburante de un automóvil se ve afectado por varios factores. Entre ellos se encuentra, ¿vale? Pues la C. El perfil de la carretera, la presión de inflado en los neumáticos y la aerodinámica del vehículo. Tres factores muy importantes relacionados al consumo de carburante de los vehículos. 50. ¿Qué se debe hacer para ayudar a las víctimas de un accidente de tráfico? 50. ¿Vale? Pues la C. No mover nunca al accidentado, salvo circunstancia extrema, ¿vale? Y aquí podemos dar un ejemplo. Imaginaros que hay un accidente y una de las víctimas está en el medio de la carretera. Digamos, ¿vale? Que dependiendo del accidente, pues no es imposible, puede pasar. 50. ¿Vale? Pues si está en la calzada, pues está supuesta un peligro mayor porque imaginaros que por ahí todavía pasan coches, ¿vale? Pues en ese caso sí se podría mover al accidentado, pero en cualquier otro caso, cuando no supone un peligro mayor, ¿vale? Como nos está diciendo aquí, pues no los tenemos que mover nunca porque podríamos dañarle más todavía, ¿vale? O sea, ya tendrá daño del accidente, pues nosotros si los movemos podríamos agravar esos daños. 51. El atestado policial de un accidente de tráfico, ¿vale? Pues la C. Se debe realizar cuando haya heridos o muertos, ¿vale? O sea, solo si hay heridos o muertos. Si no, pues no se hace. 52. En pendientes descendentes es recomendable, ¿vale? Pues la C. El uso de los ralentizadores, ¿vale? Los retarders. 53. Según la ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, los daños sufridos por las mercancías transportadas en el vehículo responsable del accidente, ¿vale? Pues la A. No será objeto de indemnización en ningún caso, ¿vale? Porque es el culpable. O sea, si tú le das un golpe a otro, pues tú, tú eres, es tu culpa. O sea, y si llevas mercancía, pues no está cubierta porque es tu culpa. Porque tú le has pegado a él, ¿vale? Por así decirlo. 54. ¿Cómo detecta el sistema TCS la falta de adherencia de las ruedas motrices? ¿Vale? Pues aquí es la C. Comparando el giro de las ruedas motrices con las que no lo son, ¿vale? Hemos hablado antes de este sistema. 55. En una caja de velocidades de 5 marchas, ¿qué se consigue con la primera velocidad? ¿Vale? Pues es la B. Se reducen en gran medida las rotaciones por minuto del motor, con lo que se pierde en velocidad, pero se gana en fuerza. 56. ¿Qué tipo de extintores existen? ¡Uy! ¡Qué pregunta más chula! ¿Vale? Pues aquí es la D. La D nos dice que todos. Bueno, vamos a verlo. A de CO2, B de agua pulverizada y la C de polvo químico, ¿vale? Pero eso no es todo, ¿vale? Nuestra respuesta correcta es la D. Pero aquí tenemos también foto, hombre, ¿no? No podría pasar esto sin una foto, porque aquí hay más todavía. Tenemos los tipos de extintores y son, pues, de polvo químico seco, de agua a bajo presión, agua nebulizada, de CO2, agente espumógeno, de hidrocarburo halogenado y luego tenemos otros aquí de acetato de potasio de bajo pH, ¿vale? Y como podéis ver aquí, pues, están todos puestos por categorías, ¿vale? La A, B, C, según cada uno en los tipos de fuego que se pueden utilizar, ¿vale? Vosotros ya sabéis, los que me seguís de mucho tiempo, aquí le podéis pausar y leer el resto. Pero nosotros nos vayamos aquí para seguir con nuestro test. 57. Circulando con un automóvil con una determinada relación de marchas seleccionada en la caja de velocidades, ¿el consumo de carburante será mayor? ¿Vale? Pues la B. Cuanto mayor sea la velocidad a la que se circule. Vale. 58. ¿Cómo debe reaccionar el conductor ante un pinchazo? Vale. Pues la C. Reduciendo la velocidad y buscando dónde inmovilizar el vehículo. 59. ¿En qué registro público oficial se anota la realización por un conductor del curso exigido para la obtención del certificado de aptitud profesional CAP? ¿Vale? Pues aquí es la B. En el registro de empresas y actividades de transporte. ¿Vale? O sea, todos los que os vais a sacar el CAP vais a entrar ahí en ese registro. 60. ¿Está exento del uso de tacógrafo un vehículo especializado en la reparación de averías? ¿Vale? Pues aquí es la A. Sí cuando trabaja, cuando trabaje dentro de un radio de acción de 100 kilómetros alrededor de su centro de explotación. ¿Vale? Pues es igual que en el caso de las cisternas que recolecta la leche, los autobuses o camiones que están dentro de un aeropuerto o también de un puerto, ¿vale? De un puerto, claro. ¿Vale? Los camiones que mueven los contenedores por ahí, pues siempre que no salgan de ahí, están exentos de utilizar tacógrafo. 61. Señale la respuesta correcta respecto a los microsueños. 62. ¿Vale? Pues aquí tenemos otra vez todas. ¿Vale? La D, que son todas correctas. Vamos a verlas. 63. La A. Son una reacción del organismo ante el déficit del sueño. ¿Vale? Cuando nos descansamos. 64. B. Hacen que durante un brevísimo espacio de tiempo se pierda la conciencia respecto a la carretera. 64. Y la C. Son los causantes de muchos accidentes que se producen en tramos rectos con salida de la vía y no tienen una explicación clara. ¿Vale? Y la D. Cómo que todas son correctas. 62. En el sector de transporte, ¿cuál de los siguientes accidentes de trabajo es menos frecuente? ¿Vale? Pues aquí es la B. Descargas eléctricas. ¿Vale? O sea, es un accidente que puede pasar, pero son los menos frecuentes. 63. ¿Qué resistencias intervienen en el movimiento de los vehículos? 64. Mirad, otra vez aquí una pregunta parecida. Y vais a ver que aquí también es un poco trampa. ¿Vale? Pues la C. La resistencia aerodinámica y a la pendiente. ¿Vale? Y luego tenemos... No, aquí no. Esta no es trampa. ¿Vale? Porque aquí nos está poniendo cosas totalmente distintas. Pero como hemos visto antes, pues es la aerodinámica pendiente y aquí pues nos faltaría a la rodadura. Pero en la C sí tenemos dos de ellas. O sea, dos de ellas y nada más. Aunque no tenemos la de rodadura, pero estas dos son correctas. Por lo cual es la C. ¿Vale? Y si os fijáis por aquí, por la A, por la B y por la D, pues nos están poniendo un montón de chorradas que no nos interesan. O sea, no tienen ninguna relación con nuestra pregunta. 64. Cuando actúa el sistema de ayuda a la conducción denominado HMW. ¿Vale? Pues es la B. Cuando considera insegura la distancia con el vehículo precedente. ¿Vale? Y como vosotros sabéis, muchos de vosotros sabéis que tenemos aquí nuestra famosa tabla con diferentes sistemas de ayuda a la conducción que vienen, pues, explicados muy, muy bien. ¿Vale? Tenemos aquí medición de distancia de seguridad. Nuestro sistema HMW. ¿Vale? Heat Monitoring Warning. ¿Vale? De nuestro querido inglés. Y aquí nos dice, mide la distancia en segundos. Muy importante esto. Hay preguntas sobre esto. ¿Vale? En segundos con respeto al vehículo precedente y advierte al conductor si la distancia es insegura. ¿Vale? Yo os puedo dar ejemplo de los camiones que yo conduzco. ¿Vale? Todos los días. Que tú cuando pones el control de crucero adaptativo. ¿Vale? Pues automáticamente entra en función este sistema. HMW. ¿Vale? Si tú vas tranquilito, te pones tu camión a 90 y el camión que va en frente tuya va frenando, pues tu camión detecta que el camión de adelante va frenando y el tuyo va reduciendo también la velocidad. ¿Vale? O muchas veces el sistema este que te puede avisar y eso, pues muchas veces pasa que viene un coche de una incorporación y se te mete delante tuya y está muy cerca, pues el camión ya empieza a pitar como que hay un objeto muy muy cerca. ¿Vale? Y también empezará a frenar. Claro, si tú tienes activado el sistema. Bien, vamos a seguir. Joder, me he cansado, ¿eh? Como se nota que ya no hago esto como antes. Vamos a ver. ¿Qué consecuencias no se derivan de la fatiga del conductor? Vale, pues la C. Disminución de la somnolencia. 66. La responsabilidad por infracciones de la normativa de extranjería cometidas con ocasión de transporte de extranjeros corresponde a... Vale, pues la C. A los transportistas que resulten autores o participantes de las infracciones. O participes, ponía, ¿vale? De las infracciones. 67. Conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas es delito, ¿vale? Esta pregunta es muy muy interesante, ¿vale? Es delito, ¿vale? La C. Si se supera una tasa de alcohol en aire inspirado superior a 0,60 miligramos por litro, ¿vale? O sea, todo lo que te salga en el aparatito ese y que sea por debajo de 0,60 miligramos por litro no se considera un delito, ¿vale? Pero si te pasas de esto, ya es un delito. Ahí ya te pueden, dependiendo de lo que has liado, te pueden hasta poner las esposas y llevarte ahí en un sitio no muy bonito, ¿vale? 68. Los transportes que tengan por objeto llevar a las granjas recipientes de leche o productos lácteos destinados a la alimentación del ganado siempre que se desarrollen íntegramente en un radio de 100 kilómetros, mirad, alrededor del centro de explotación de la empresa y seguramente que la respuesta la sabéis, pero de sobra. Exacto. La D. Están exento de utilizar tacógrafo, ¿vale? Hemos dado antes justo este ejemplo. 69. ¿Cuál es el accidente de trabajo más habitual en el transporte entre los no mortales? Vale, pues la C. Sobreesfuerzos. 70. ¿Cómo se debe realizar una conducción preventiva? Vale, pues la C. Estando preparado para reaccionar en menos tiempo, ¿vale? Y también desconfiar, muy importante, desconfiar del comportamiento de otros. Estas dos yo creo que son cruciales, pero sobre todo la desconfiar, porque hay tantos locos en la carretera que no veas. 71. ¿Qué tipo de descanso diario puede realizar un conductor todas las veces que quiera según la reglamentación social europea? Vale, y aquí es la D. Descanso diario de 11 horas consecutivas. Vale, estoy seco. No tengo agua por aquí. A ver, ¿alguno de vosotros de por aquí a ver si me traéis un vasito con agua? Porque me estoy mal. Bueno, 72. La utilización del motor como freno requiere, ¿vale? Pues la B. No inyectar carburante, ¿vale? Ya sabemos que en el momento que nosotros dejamos de acelerar, pues el motor ya hace de freno, ¿vale? Pues y al no inyectar carburante es no acelerar, por lo cual es freno-motor. 73. Cuando se habla de par en rueda, se hace referencia al esfuerzo de giro, ¿vale? Pues la C. Que llega a las ruedas motrices. Pam. La C, ¿vale? 74. Entre otros factores, ¿de qué depende el consumo de carburante? Vale, pues la D. De la relación de marchas seleccionada. 75. Si en un control en carretera los agentes encargados de control detectan durante su comisión una falta de descanso diario considerada grave, ¿qué deberán hacer? Vale, pues aquí es la A. Proceder a denunciar la infracción, ¿vale? O sea, la multita, y a inmovilizar el vehículo hasta que el conductor efectúe el descanso reglamentario, ¿vale? O sea, si a los agentes te van a decir que no te vas de aquí hasta que no haces un descanso reducido por lo menos de 9 horas, aparte de la multa, tú tienes que respetar eso y hacer el descanso y luego ya te podrás ir, ¿vale? 76. ¿Cuál es una buena medida para no aumentar el consumo de carburante al conducir un automóvil? 7. ¿Vale? Pues aquí es la D. Mantener el filtro de aire limpio y sustituirlo siguiendo las recomendaciones del fabricante del vehículo. No sé por qué cojones me doy tanta prisa, pero bueno. A lo mejor, como sé que es último test de CAP entero, vale, ojo a esto, que no se entienda mal. Último test de CAP entero que voy a hacer, pues a lo mejor es por eso. 77. ¿En cuántos accidentes de tráfico con víctimas mortales en España está presente el alcohol? ¿Vale? Pues aquí es la B. En la cuarta parte, o sea, uno de cada cuatro accidentes que pasa en España son por el culpa de alcohol, ¿vale? 78. ¿Qué factor es el que más influye en la energía cinética de un vehículo en movimiento? 79. ¿Vale? Pues la B. Su velocidad. 79. ¿Las excepciones al uso de tacógrafo previstas en la normativa española comprenden también los recorridos en vacío que los vehículos tengan que hacer necesariamente antes o después de la realización de uno de los transportes exentos? ¿Vale? Esto es muy largo y muy lioso, pero yo os lo voy a explicar en otra palabra. Con otras palabras, perdón. ¿Vale? La respuesta es la B. Sí. ¿Vale? ¿Qué nos quiere decir aquí? Que si tu jefe te coge y te manda con el camión vacío a... Yo qué sé. Vamos a poner una ciudad más cercana. ¿Vale? Estamos en Madrid. Digamos que te manda a Navalcarnero. O yo qué sé. A Segovia. Digamos a Segovia. ¿Por qué no? Que son 100 kilómetros. No sé lo que hay de aquí a Segovia. Pero te manda con el camión vacío. Tú ya estás conduciendo. ¿Vale? O sea, tú... Joder, que me he liado. Aunque vayas vacío o lleno, tú siempre tienes que utilizar el tacógrafo porque el tacógrafo pues marca, ¿vale? O sea, te marca los kilómetros al camión, pero también te lo tienen que marcar en la tarjeta y en la memoria del tacógrafo. Por lo cual, no es como dice aquí. Que las excepciones al uso de acuerdos previstas en la normativa española comprenden también los recorridos en vacío. Porque tú quieras o no, estás dentro del trabajo. Ya estás conduciendo. Y estás haciendo kilómetros con ese camión. A mí qué me importa que está vacío o que está lleno. Pero tú ya estás dentro de tu jornada laboral. ¿Vale? O sea, no... Porque no vayas transportando algo, no vayas a utilizar el tacógrafo. Es una infracción. ¿Vale? A eso se refiere. O sea, si tú vas a un sitio para cargar y vas vacío, pues da igual. Se te suma a todas las horas que tú dispones en ese día de conducción. ¿Vale? 80. Otra vez me he enrollado aquí. Se podría, ¿no? Es que no podría pasar este último test sin que me enrolle yo como una persiana. 80. Cuando un motor funciona a un régimen medio de revoluciones en vez de a un régimen alto de revoluciones. ¿Vale? Aquí es la A. El par motor es mayor y el consumo es menor. 81. Una dosis excesiva de café. ¿Qué puede llegar a producir? ¿Vale? Pues la B. Ansiedad. 82. Un vehículo que se dedica exclusivamente a transportar material de feria está... ¿Vale? Pues la B. Exento del uso de tacógrafos si se trata de un transporte privado complementario y el vehículo está especialmente acondicionado para ello. ¡Pam! ¿Vale? 83. El tacógrafo digital cambiará de modo de funcionamiento según... ¿Vale? Aquí es la B. Las tarjetas de tacógrafos válidas que se inserten en los dispositivos de la interfaz. ¿Vale? Vamos a detallar un poco. Sabemos que tenemos cuatro tipos de tarjeta para tacógrafos. ¿Vale? Tenemos la primera, la nuestra, que es la del conductor. ¿Vale? O sea, nosotros cuando metamos nuestra tarjeta, pues el tacógrafo digital se pondrá en modo de conductor. ¿Vale? Luego tenemos la de empresa, que es para... que se utiliza para descargar los datos del tacógrafo o de nuestra tarjeta. ¿Vale? De los trabajadores. ¿Vale? Pues cuando dicha tarjeta se mete en la ranurita del tacógrafo, el tacógrafo se pondrá en modo empresa. ¿Vale? Luego tenemos la de control, que son los que los tienen los guardias de tráfico. Cuando nos paran y dicen que tienen un control de tacógrafo, ¿vale? Pues esta tarjeta cuando la meten, que ellos lo pueden... lo meten en la ranurita número 2. Pero da igual. Al meter y el aparato... al detectar esa tarjeta, sabiendo que es una tarjeta, pues el tacógrafo se pondrá en modo control. ¿Vale? Ya sabe que hay un control... que... bueno... que hay un control. ¿Vale? No me enrollo más. ¿Vale? Y luego tenemos la cuarta tarjeta, que es la del centro de ensayo. ¿Vale? Que esa tarjeta es para los talleres autorizados. ¿Vale? Donde se pueden activar, calibrar o donde se pasan las revisiones periódicas de cada dos años de tacógrafos. ¿Vale? O sea, si el mecánico ese o el técnico que te pasa la revisión cuando ya ha metido esa tarjeta, pues el tacógrafo ya sabe, se va a poner en modo ensayo. ¿Vale? Pues ya sabe que ahí es para... para poder indagar. O sea, esa es la única persona, pues como tiene esa tarjeta, es la que puede toquetear todos los ajustes y todo lo que lleve el tacógrafo. ¿Vale? Uy... Vale, eso creo que ha quedado más que bien explicado. 84. ¿En qué zona del cuenta de evoluciones existe un equilibrio entre la cantidad de carburante que se inyecta y la cantidad de aire que hay en el cilindro, aprovechándose en mayor medida el carburante inyectado? ¿Vale? Muy fácil. Esta es la B, en la zona intermedia del cuenta de evoluciones, que también llamada la zona verde, la zona económica. ¿Vale? 85. ¿Qué repercusión tiene el alcohol en la conducción? ¿Vale? Pues aquí es la D. Hace aparecer el cansancio con bastante rapidez. 86. La curva de par motor a plena carga se obtiene, ¿vale? Pues la D. Pisando el acelerador a fondo, ¿vale? A todo gas. 87. ¿Cuáles pueden ser las lesiones derivadas de una exposición continua a vibraciones? ¿Vale? Pues aquí es la C. Hernias, ¿vale? Muy importante eso, ¿eh? Para que veáis lo que pueden hacer las vibraciones. Bueno, no a todas. Algunas dan placer también, ¿eh? Joder, qué tonterías digo. Madre mía. 88. ¿En caso de que un conductor haya infringido el reglamento CE 561-2006 poniendo en peligro la seguridad vial, las autoridades podrán, pues la C. Retirarle el permiso de conducción, ¿vale? O sea, no vayáis haciendo de Superman por ahí, que os podéis quedar sin curro y sin trabajo. 89. ¿Está obligado un conductor a presentar a los agentes de control la tarjeta de conductor, aunque conduzca un vehículo con tacógrafo analógico? 90. ¿Vale? Pues la C. Sí, en caso de que posea una. Mira, os voy a dar el ejemplo más guay que puede ser. Los que me seguís en TikTok habéis visto que últimamente he subido unos vídeos haciendo ahí de cachondeo, pues con un camión o un Renault Premium que nosotros tenemos ahí y lo utilizamos de vez en cuando. Es manual, es con disco de diagrama, ¿vale? No es con tarjeta. Pero, claro, yo dispongo de la tarjeta de conductor, ¿vale? La tarjeta para el tacógrafo. Pues el día que yo conduzca el otro camión, aunque vaya con disco, pero dispongo de la tarjeta, yo tengo la obligación, o sea, si me para la guardia, yo también tengo la obligación de enseñársela, aunque no lo utilizo. Yo en ese momento voy con disco, ¿vale? Pero si tengo la tarjeta también se la puedo presentar. ¿Por qué? Porque si a ti te hace un control y tú imagínate que, vale, siempre que te hace un control te va a pedir, bueno, los discos, así entre comillas, de los últimos 28 días. Pero tú imagínate que de estos 28 días tú has ido con ese camión solo dos o tres días, ¿vale? Pues el guardia te va a hacer el control y va a haber dos o tres días que están repartidas por ahí que has cogido a lo mejor, él es el día uno, el día diez y el día veintiuno, ¿vale? Y el resto de días, ¿dónde están? ¿Ah? Pues en la tarjeta, porque los demás días tú has utilizado tarjeta. O sea, si te hace un control y quiere hacértelo de los últimos 28 días, pues tú tienes que presentar también la tarjeta para que el guardia, pues tenga todo lo que quiera él ahí controlar, ¿vale? Así que si disponemos de ella, si no disponemos de ella, pues no se la enseñamos. Tampoco podremos mentir, porque él si se mete en la base de datos de la DGT o la del transporte eso va a ver que tú tienes esa tarjeta. O sea, tampoco podemos ir de chulos. 90. En un contrato de seguro, ¿cuál es la persona sobre la que recae la cobertura del riesgo? ¿Vale? Pues aquí es la A, el asegurado. 91. Si un conductor viaja en ferry con acceso a una litera a un lugar para hacerse cargo de un vehículo con tacógrafo, ¿cómo se considera este tiempo? ¿Vale? Pues la A, tiempo de descanso o pausa. 92. ¿Cuál no es una causa de accidente de trabajo en el transporte? ¿Vale? Pues la A, ritmo de trabajo pausado. ¿Vale? Eso no es una causa, porque si tú coges muchas pausas y eso, pues ¿cómo vas a tener un accidente de trabajo? 93. ¿La potencia de un motor es? 94. ¿Vale? Pues la B, el trabajo que es capaz de realizar en la unidad de tiempo. ¿Vale? Porque cuando hablamos, ah, ¿cuánto va tu coche? A 200 kilómetros barra por hora. ¿Vale? Pues es una cantidad de trabajo que hace en una unidad de tiempo. ¿Vale? O sea, según se mide kilómetros por hora. 94. ¿En qué plazo dictará su laudo la junta arbitral de transporte? 95. ¿Qué resistencias intervienen en el movimiento de los vehículos? Uy, otra vez aquí esa pregunta, ¿eh? La A, la resistencia a la rodadura y la resistencia aerodinámica. Ojo, esta pregunta es más interesante todavía. Fíjate, fijaos, perdón. La B pone, la resistencia a la pendiente. ¿Vale? Esto es correcto, pero pone aquí, solamente. Solamente. Luego la C, la resistencia a la rodadura. Esto es correcto, pero aquí pone solamente. Y la D, la resistencia aerodinámica. ¿Vale? Pues en la B, C y D tenemos las tres, pero son individuales y pone únicamente. Mira, aquí pone únicamente y en estas dos pone solamente. ¿Vale? Pero nosotros en la A tenemos la resistencia a la rodadura y la resistencia aerodinámica. O sea, tenemos dos de ellas. Pues ojo, mucho ojo a esto, ¿vale? Pues en este caso, pues es la A. Porque ya les ha ganado dos a uno. Dos a uno por cada una de ellas. ¿Vale? Mucho, ahora en serio, hablando mucho ojo con estas preguntas. Y preguntaros mucho cuando veis estas cosas. Solamente, únicamente, o solo esto, o solo lo uno, lo otro, que me quedo sin batería. ¿Vale? Porque os puede, por las prisas, por los nervios del examen, pues os puede, falláis estas preguntas y perdéis puntos. ¿Vale? 96. ¿Qué es el freno motor? Uy, pues la D, la utilización del motor para poder reducir la velocidad. Pam. 97. ¿Qué vehículos de transporte de viajeros están obligados a llevar instalado tacógrafo? ¿Vale? Pues la C. D, los vehículos fabricados o adaptados de forma permanente para transportar a más de nueve personas, incluidos el conductor. ¿Vale? Y aquí voy a hacer un pequeño, una pequeña explicación. Sabemos que hasta nueve plazas, incluido el conductor, se puede conducir con el B. ¿Vale? Pero, en este caso, ya si vienen fabricados o adaptados de forma permanente para transportar a más de nueve personas, incluido el conductor. Pues, a partir de ahí, ya están obligados a utilizar tacógrafo. ¿Vale? 98. ¿El par motor se mide en...? Uy, ¿en qué se mide el par motor? ¿Tú lo sabes? Pues, yo lo sé. ¿Vale? Pues en Newton. En Newton metro. 99. En caso de que dos conductores utilicen en régimen de conducción en equipo un tacógrafo que, por fabricación... Perdón. ¿Sólo puede usar un conductor, se considera una infracción? Hombre, entonces, tú me dirás. La B. Equiparable a inadecuado funcionamiento del tacógrafo imputable al transportista. O sea, no puedes. O sea, si tú vas a hacer conducción en equipo, pues, está claro que las dos tarjetas tienen que estar metidas. O los discos. ¿Vale? Los discos también, ¿eh? Mira, el Renault que os estaba hablando antes, pues, tiene para ir con dos discos. El principal del conductor y luego el secundario del segundo conductor. Y cuando se cambia, pues, se tiene que abrir el tacógrafo y se tienen que cambiar los discos. ¿Vale? Pues, poner la del copiloto en el del conductor y luego la tuya que tú acabas de dejar el vehículo, pues, abajo. ¿Cuál es uno de los objetivos de los SIT? S-I-T. ¿Vale? Pues, la A. Optimizar la utilización de las infraestructuras. ¡Pam! Y le vamos a dar aquí a finalizar test así con muchas ganas, chicos y chicas. ¡Uf! Madre mía. Me he cansado que parece que he subido al Everest. Vale, chicos, chicas. Pues, nada. Hasta aquí nuestro test. Las... El test 2 barra 48 versión mejorada. Pues, como hemos dicho, he repetido estos dos test porque se veían fatal. No se escuchaba nada y además salían las marcas de agua ahí. No sé. No me gustaba mucho cómo han quedado, pues, ya hace un año. Justo ahora creo que hace un año cuando empecé con los test. Pues, nada. Hasta aquí nuestro último test entero de cada mercancía. ¿Vale? Digo que es el último test entero porque a lo mejor yo haré videos con preguntas explicadas, algún video tipo short. ¿Vale? Ya he tenido los test y ya no subo nada sobre el CAP. O cualquier otra novedad que hay, preguntas nuevas, nuevas normativas y eso, pues, también lo iré subiendo. ¿Vale? Y nada, chicos, chicas. Pues, nada. Os deseo, como siempre, mucha suerte a los que tenéis examen y, por supuesto, nos vamos a ver en otros videos. ¿A que sí? Hasta entonces. Chao, chao.